Ayer por la noche, la pantalla chica en México tenía una gran variedad de programas de todo tipo, pues hubo eventos deportivos, sociales y de reality show, que dejaron a millones de mexicanos pegados al sillón. Todo comenzó en punto de las 6 y 30 de la tarde horas cuando Televisa inició las transmisiones del partido de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2018 entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM para después seguir con la gran final de reto 4 elementos. Sin embargo, la sorpresa para Televisa fue mayúscula, pues de acuerdo con los reportes de Nielsen y Bope, antes de las 9 de la noche, Masterchef México dominaba el rating y las redes sociales al ser tendencia en Twitter. De acuerdo con E-Consulta, la goleada que le propinó el América a los Pumas 6 a 1, fue un reflejo de lo que vivió la gran final de reto 4 elementos, pues no estuvieron ni cerca de competirle al reality show de TV Azteca que una vez más presumió su dominio dominical en el horario estelar. Gracias a ustedes ya estamos en los primeros lugares, vamos por el global. Masterchef México se ganó al público este fin de semana con el famoso reto de parejas pues en esta ocasión se trató de que los cocineros trabajaran en un mismo mandil como si se tratara de ser siameses. En esta ocasión la persona que dejó Masterchef México fue Patricia, quien se convirtió en la novena eliminada del reality show. At Patricia, chef McSavia de la competencia con un buen plato, así se convirtió en la novena eliminada de la venganza de la semana pasada está aquí clapping hands, clapping hands, clapping hands by Patti. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.